Sí, 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 ¿me oyes? Sí, 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 está aquí haciéndoles fotos con el móvil. Ya, a ver si cojo unas pilas y les hago unas fotos porque... Si además con el móvil tampoco te vas a poder pasar porque tenemos un punto desbloqueado. Así que... Está aquí el pobre que luego, claro, no lo ha desarrollado y tú está mirando. No, 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 no. No, porque si no me va a dar un montón de cosas. No, no, no. No, 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 no.